Volco es una empresa familiar que lleva trabajando aquí en Lemona desde hace más de 45 años en diseño y fabricación de herramientas de metal duro para el sector aeronáutico, automoción y línea blanca. Nuestros principales clientes son empresas de calado como ITP, Aero, Bosch, Chasis Brake, Orkley, etc. Grandes empresas reconocidas a nivel mundial y nuestras herramientas se envían a todas las fábricas del mundo. Nosotros trabajamos siempre de la mano de nuestros clientes, de hecho nuestro lema es dar soluciones de corte, no solamente vender herramienta y trabajando así de la mano de nuestros clientes conseguimos aumentar la productividad en sus plantas. La necesidad de este proyecto surge cuando tuvimos que ampliar la capacidad de producción. Teníamos que dejar las máquinas andando a la noche solas y nuestras máquinas son máquinas que llevan refrigeración por aceite de corte y son susceptibles de que se produzca un incendio. Aunque las máquinas vienen con su propio sistema de detección y extinción de incendios, siempre surge la duda de que la propia máquina no haya podido apagar el incendio. De esta manera decidimos montar un sistema de monitorización de cuando la máquina se producía un incendio y pudiésemos tomar acciones en el momento. Una vez acabamos este proyecto, decidimos que podíamos avanzar con él monitorizando el resto de la máquina, es decir, cuánto tiempo la máquina estaba en funcionamiento, motivos de parada, tiempos de cambio, etc. Y decidimos seguir el proyecto no solamente con el proyecto inicial de la extinción de incendios, sino con la monitorización en tiempo real. Otra segunda fase del proyecto fue precisamente la monitorización de la propia máquina metiendo sensualización en máquina para detectar posibles problemas en el funcionamiento de la máquina. El sistema es totalmente programable y permite avisar a los operarios mediante un busca cuando ellas están paradas o tienen algún tipo de problema. Es un sistema muy sencillo y muy fácil de instalar. De tal manera que, por ejemplo, en nuestra planta de México, en menos de 48 horas, teníamos las máquinas emitiendo ya los datos a la nube y recepcionando los datos en tiempo real aquí. La última parte del proyecto contemplaba la creación de un DNI de cada pieza monitorizando todos los parámetros de máquina. De tal manera que, a medida que vamos fabricando las piezas, comparamos la pieza que fabricamos con el DNI original y con esto sabemos si la pieza es buena o es mala, creando así un nuevo concepto de calidad. En Volco tenemos inquietud por el I+.D. y por la mejora continua. Y este proyecto nos ha permitido hacer mejoras en la productividad de más del 10% y ha implicado al resto de los departamentos de la empresa, como son el departamento de producción o de calidad. En Volco somos muy conscientes de que este tipo de proyectos nos ayuda a ser más competitivos a nivel mundial. ¡Gracias!